El América consumó su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2-0-1-8, el miércoles luego de empatar 1-1 con el Saprisa de Costa Rica en el partido de vuelta de los octavos de final jugado en el Estadio Azteca. Antes de que se cumpliera el primer minuto de juego, el colombiano Darwin Quintero hizo el 1-0 para las Águilas del América. El científico de gol tomó la pelota en el círculo central y avanzó con ella hasta conectar un disparo a unos 25 metros que sorprendió al guardameta Kevin Briceño. Acciones del partido de América contra Saprisa y Ammediael, monstruo morado, igualó 1-1 al 53 con un tiro desde fuera del área de Mariano Torres. Tras consumar su clasificación con victoria global de 6-1, el América se enfrentará en cuartos de final al Tauro de Panamá. Esta nota incluye información de AFP en esta nota. Fútbol con Cachampions América Saprisa Fútbol con Cachampions América Latina.